La comunicación es básica en el hogar. Sin embargo, hay épocas en las que resulta especialmente difícil. Una de esas épocas es la adolescencia de los hijos. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a Mejor Cada Día una vez más. Muchas gracias por compartir un programa más con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la comunicación con los hijos adolescentes y vamos a hacerlo gracias a nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros a José Luis Laso, él es orientador y terapeuta familiar. Pero antes de pasar a hablar con él, como siempre, vamos a nuestro espacio de opinión pública. Sí, porque ahora, en la actualidad, los niños con 13 años, por ejemplo el mío, se creen que ya son hombres, quieren tener libertad, quieren hacer muchas cosas y se complica. Para mí sí que está siendo complicada la adolescencia de mi hijo, para mí sí. No creo que sea la época más difícil, o sea, hay épocas muy difíciles en diferentes etapas. Pero sí que es verdad que es una etapa en la que ellos pasan por un momento de buscar su identidad personal, ¿no? Y puede ser difícil encontrar una identidad. Y ahí surge a veces el conflicto. Pues yo creo que sí que lo es y porque yo tengo dos hijos que han pasado la adolescencia y la verdad que la he pasado con ellos, ¿eh? Y hasta los 20 años es muy difícil. Normalmente los niños se encierran en sí mismos, casi que no te cuentan nada. Tú quieres hablar, cállate, que tú no sabes. Y sí, que en cierta manera los pierdes un poco. Bueno, precisamente porque es la época en la que ellos están buscando una identidad, ¿no? Y es una época en la que se produce un distanciamiento entre los padres, los hijos, diferentes formas de opinión. Entonces creo que esa es una de las razones por las que se vuelve una etapa difícil. Pues porque empiezan a ir a su aire, porque no quieren depender de ti. Principalmente te dicen, déjame que soy mayor y es mi vida. Y te da la sensación que los pierdes para siempre, pero luego no es así. Pues yo creo que sí. Pues porque, no sé, si es porque hay tanta modernidad o tanto vicio, tantas cosas en la vida, que creo que es muy difícil hoy en día, la verdad. Sí, sí, porque cuando eres más joven solo piensas en el día a día, en el divertirte y no tienes perspectiva de futuro, de labarte un buen futuro, unos estudios y tal, simplemente piensas en pasarlo bien. Sí, y claro, eso con los años te das cuenta de que no es así. Creo que algo sí ha cambiado, ¿no? Las perspectivas que tienes de futuro cuando eres mayor te hacen ver un poco más hacia adelante y hacia atrás y estar un poco en los dos lados, ¿no? Creo que sí, cuando vas creciendo te das cuenta que ni tienes toda la razón ni la tenían tus padres. Yo creo que sí que he cambiado la perspectiva, sobre todo sobre la familia, porque a lo largo del tiempo, cuando eres pequeño, piensas que la familia es el todo. Cuando vas siendo adolescente piensas que la familia está al margen de ti, te piensas que eres superior a ellos y cuando creces y de verdad te conviertes en una persona madura, notas que la familia es lo primero y que si no hay familia no hay nada. Sobre todo los horarios, ¿no? Claro, ellos a veces no entienden porque cuando ellos eran más jóvenes, cuando se salía eran otras horas, se hacían otras cosas y tal. Y claro, ahora la gente pues sale más tarde y tal y eso era diferente en la época de ellos. Entonces eso lo ven un poco mal a veces. Pues discutíamos mucho de los diferentes puntos de vista de las cosas. Como que ellos tienen una mentalidad que no se parece casi nada a la que tengo yo. Pues de la música, de los hobbies, de las personas, lo que la gente hace, lo que no, lo que está bien y lo que no. Pues son otra generación y lo ven distinto. Yo creo que sobre todo la diferencia de ideas, la diferencia de edad, sobre todo, cambia la forma de pensar y una vez vas madurando y vas creciendo, tienes más comunicación con ellos y es más fácil, pero en la adolescencia es muy difícil comunicarse con ellos. Como siempre ahí tenemos un interesante ramillete de opiniones, todas ellas muy válidas sobre el tema de hoy. Vamos ahora en estos instantes con nuestro invitado, José Luis Lasso, como les decía al comienzo del programa, él es terapeuta y orientador familiar. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Es un placer, como siempre. Y vamos a hablar de nuestros hijos adolescentes. ¿Qué genera esos problemas de comunicación entre padres e hijos durante esa época conflictiva de la adolescencia? Bueno, hay varias causas, ¿no? La primera posiblemente es que los padres y los hijos no han cultivado una comunicación sana desde que eran pequeñitos y entonces cuando llega la adolescencia los adolescentes tienden a encerrarse más en sí mismos. Entonces si no ha habido una comunicación desde el principio, después es más difícil. En segundo lugar, es que los padres no siempre crecemos mentalmente, me refiero, al mismo ritmo que los hijos. Los hijos van creciendo más rápido que nosotros somos capaces de asimilar. Entonces tenemos un hijo ya de 16, 17 años o 15 años y seguimos tratándole como si tuviera 10 o 12 años, ¿no? Y eso a los hijos no les gusta nada y se rebotan, ¿no? Ya soy mayor, me estoy haciendo mayor, dicen algunos. Y en tercer lugar, es verdad que los hijos a esas edades intentan despegarse de los padres, de las órdenes que constantemente han ido recibiendo durante toda su vida y ahora quieren decir, ya soy yo. Su eslogan realmente es, dejadme ser yo mismo. Sí, hay varias causas que hacen que en ese momento sea un momento más conflictivo que en otras épocas, sí. ¿Por qué cuesta tanto ayudar a los hijos durante ese periodo? Realmente es un periodo en la vida familiar, eso está estudiado en terapia familiar, es la época de la vida familiar donde más conflictos hay. Y eso hace que los padres a veces crean que la culpa toda es de los hijos, es decir, que están enfermos, que hay que llevarlos al psicólogo, que no sabemos qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero el hijo está viviendo una etapa normal, natural de la vida. Y eso es lo que los padres a veces no entendemos. Es el tiempo, la época de nuestra vida donde más cambios tenemos en nuestra vida. Así que esos conflictos no siempre son inducidos por el adolescente, a veces sí, pero también los padres tenemos que tener un margen de comprensión y de tolerancia en esa época. ¿Por qué debemos, como padres, meternos en los zapatos de nuestros hijos? Yo diría que deberíamos meternos dentro de su piel, más que en los zapatos, para poder pensar cómo piensa nuestro hijo adolescente, sentir cómo siente, es decir, meternos y podemos dentro de nuestro hijo. Solamente así podemos llegar a comprender sus reacciones y cómo a veces actúan, ¿verdad? Pero si lo analizamos solamente desde fuera, pues nos parecen a veces aberraciones que hacen ellos, pero son cosas normales, porque las hormonas están trabajando a una velocidad tremenda. Así que la clave está en comprender a nuestros hijos, comprenderles. ¿Cómo debe ser nuestra postura ante ellos en este periodo? ¿Demasiado afable? Tal vez nos da miedo porque pensamos que pueden descarriarse. ¿Demasiado rígida? Porque puede hacer que la relación se rompa. A lo mejor no encontramos ese equilibrio. Mira, una postura rígida siempre va a alejar a nuestro hijo de nuestro lado. La rigidez no nos gusta a nadie, y menos a un adolescente. Por lo tanto, la postura rígida, descartémosla. Se dice que hace más bien una gotita de cariño y de comprensión que todo un barril de regaños o de consejos o de discursos que a veces son inútiles para nuestros hijos adolescentes. Así que acordémonos, mejor una gotita que un barril, pero una gotita de cariño, de comprensión y de acercamiento a nuestros hijos. La rigidez nunca. ¿Cómo debe ser nuestra comunicación con ellos, entonces, durante este periodo? Bueno, en toda comunicación humana es más importante escuchar que hablar. Pero eso se hace más intenso todavía en la adolescencia. Es decir, los padres a veces están más preocupados con sus hijos adolescentes de darles discursos, de decir lo que tienen que hacer, es decir, de regañarles, de llamarles la atención. Y con ese procedimiento lo único que conseguimos es que nuestro hijo cada vez esté más lejos de nosotros. Por lo tanto, en esa época lo más importante es escuchar, observar, escuchar. Es decir, que él nos cuente, invitarle a que él nos cuente lo que le pasa, ¿verdad? No siempre son capaces de contarlo. Es decir, el concepto de escuchar es muy importante. Para que nuestros hijos puedan desahogarse, no a darles sermones, a escuchar. Y si un hijo encuentra a unos padres así, escuchadores, posiblemente en más de una ocasión se abra a ellos cuando tenga problemas. Hay muchos padres que piensan que están en un segundo plano, que son los amigos lo más importante en la vida de sus hijos. ¿Es esto cierto, José Luis? Bueno, los adolescentes, sus amigos son sus amigos. Ocupan su lugar, su espacio. Y son muy importantes. De hecho, es la época de la vida donde más sociables somos. Donde tenemos más amigos. Donde disfrutamos con los que son de nuestra edad. Después ya más mayores ya nos vamos cerrando otra vez. En una pareja, en nuestra familia, ya que formamos. Pero en la adolescencia es donde nos abrimos a la sociabilidad, a los demás. Y eso es bueno. Pero los amigos nunca ocuparán el lugar de los padres. Los padres ocupan su lugar. Si saben ocuparlo. Claro. Si el adolescente, después de estar con los amigos, llega a casa y se encuentra un hogar cálido, donde se les comprende, donde se les escucha, donde hay una buena relación, bueno, pues vuelve al nido, vuelve a su casa. Ahora, si después de tener una mala tarde, quizá con los amigos, resulta que viene a casa y encuentra un ambiente enrarecido, peor aún que con sus amigos, lo que está deseando es marcharse de nuevo con otros que tengan un poquito más de paz. ¿Qué lugar deben ocupar en esa comunicación su iniciativa personal y sus propuestas? Las propuestas, la iniciativa del hijo. Pues justamente en esa época es donde tiene que empezar. Bueno, tendría que haber empezado antes ya, pero especialmente en la adolescencia es donde tenemos que escuchar más a nuestros hijos. Sus iniciativas, sus propuestas. Y tienen muchísima capacidad. Los adolescentes tienen una capacidad enorme. Entonces, esa capacidad que tienen, hay que potenciarla. Es decir, si vamos a hablar algo en la familia o algún problema que ha surgido o una decisión que tenemos que tomar, es bueno hacerles partícipes de su visión de las cosas, porque siempre, si somos capaces de aprender de ellos, siempre nos van a dar algún punto de referencia que no teníamos antes. Justamente por su agilidad mental. Bueno, dicen los especialistas que a los 17 años es cuando adquirimos la máxima capacidad intelectual del ser humano. O sea, a los 17 años. O sea, que un chico con 16, 17 años está con una mente tan abierta, tan ágil, tan despierta, que es casi un pecado no aprovechar ese potencial que tienen. Hay que escucharles, claro que sí. ¿Son los hijos una posesión, José Luis? Uy, la palabra posesión no me gusta nada. Los seres humanos no poseemos a otros seres humanos. Nadie, 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 ni en la pareja ni en el matrimonio, no somos propietarios de nada. En todo caso, todos somos propietarios del que nos creó, que es Dios, ¿no? Pero los hijos no son una propiedad, no los poseemos. En realidad, una posesión es algo que la quieres con tus esfuerzos y luego la quieres guardar toda la vida, pero es que los hijos no son así. Los hijos son seres humanos que van creciendo y habrá un momento que ellos tomarán sus propias decisiones, habrá un momento que se marcharán de casa y habrá momentos donde ellos tendrán que desenvolverse solos y nosotros, ¿no? Así que el tiempo que estén con nosotros no los tratemos como una posesión, como una propiedad, sino como alguien que está creciendo y que tenemos que ayudarles a ser personas de bien para el futuro. Desde luego el trato va a ser totalmente diferente, ¿no? Exactamente. Si nos enfocamos como una cosa, como una posesión, como algo nuestro, que si nos enfocamos como seres que se nos han dejado por un tiempo y que van a tener una vida fuera de nosotros, aunque estén cerca, ¿no? Así es. Una posesión es un coche, es una casa, son cosas que, bueno, pero a nuestro hijo no podemos tratarle como una posesión. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo, por ejemplo, viene del colegio con un fracaso escolar? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos al desguazo igual que el coche? No. Es una persona. Tenemos que ayudarle. Es decir, a partir de la realidad que tenemos, que es nuestro hijo, tendremos que ayudarle a crecer y a superarse en la vida, ¿verdad? Un enfoque muy interesante porque va a cambiar todo el planteamiento de educación de esos hijos. ¿Podemos comunicarnos con nuestros adolescentes si no lo hemos hecho desde que nacieron? Imaginemos que hemos tenido un niño al que no hemos prestado demasiada atención, no nos hemos comunicado demasiado con él, y en la época de adolescencia, pues mira, ahí sí queremos empezar a educarle, ¿no? Porque hay muchos padres que cuando son pequeñitos pues les ríen las gracias, pero tampoco se comunican mucho con ellos. Cuando son adolescentes es donde empiezan los problemas, donde quieren que empiece la comunicación. Bueno, si hemos vivido juntos, nos hemos comunicado. Porque la comunicación no solamente es hablar, sino que a veces los silencios son comunicación, ¿verdad? Las ausencias del papá y de la mamá es comunicación. Le estamos diciendo al niño, mira, tú no eres tan importante como mi trabajo o mi deporte o otras cosas que estoy haciendo fuera de casa. La comunicación es muy amplia. O sea, con nuestros hijos nos hemos comunicado desde que han nacido. Desde que han nacido les hemos dado mensajes, positivos o negativos, ¿no? Ahora, si centramos la comunicación a lo que sería la parte verbal, lo que es el diálogo, si no lo hemos hecho antes, va a ser muy difícil que empecemos a hacerlo cuando son adolescentes. Porque el adolescente ya tiende por sí mismo a aislarse de la tutela paterna para comunicarse más con sus amigos. Con sus amigos no tienen ningún problema de comunicación. Se comunican perfectamente. Pero con los papás ya ponen barreras, ¿verdad? Así que si no lo hemos hecho antes es muy difícil empezar ahí. Pero aunque sea difícil hay que intentarlo. Así que nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Pero es mejor empezar desde que nacen. ¿Cómo podemos entender la amistad entre padres e hijos? ¿Puede haber una buena relación, además de una paternidad? Pues mira, últimamente estoy estudiando bastante este tema porque hay padres que están muy preocupados y quieren. Hemos vivido en el pasado, quizá, nuestra generación no tanto, pero ya nuestros padres también, y nosotros quizá también. Hemos vivido en una época donde los padres eran los jefes dictatoriales, ¿verdad? Donde lo que decía el papá y la mamá, todo el mundo a callar y a obedecer. Y ahora estamos viviendo en una época donde, por la ley del péndulo, los padres han ido al otro extremo. Y entonces los padres quieren ser tan amigos de sus hijos, quieren comportarse de una manera tan amigable con sus hijos, que hay padres que creen y dicen que son amigos de sus hijos. Algunos dicen son, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Pero eso lo dice el papá. Cuando se lo preguntas al hijo, el hijo no dice lo mismo. La amistad es algo que se produce entre personas iguales, de la misma edad, más o menos, de las mismas condiciones. No es jerárquica, no es de arriba abajo, es de tú a tú. Y entre un padre y un hijo es difícil o imposible, si un padre ejerce bien la función de padre, nunca estará al mismo nivel que el hijo. Porque los amigos se cuentan sus problemas, ¿verdad? Y en la amistad entre padres e hijos, el padre quiere que el hijo le cuente sus problemas. Pero el padre no le va a contar sus problemas al hijo. Los problemas que tengo con tu madre, por ejemplo, ¿no? Porque el hijo no está preparado para ello. Así que no es una relación de iguales, sino que es una relación jerárquica, de arriba abajo. Por lo tanto, la amistad entre padres e hijos, puramente amistad, no puede llamarse. Ahora, sí que podemos tener una relación cálida, hermosa, podemos jugar juntos, podemos hacer deporte juntos, podemos hacer muchas cosas juntos. Pero el papá siempre será papá y el hijo siempre será hijo. Y el hijo siempre verá a su papá allá arriba, como es mi papá, no es mi amigo, ¿verdad? Así que ese concepto, los papás tenemos que ir corrigiéndolo, porque no es muy sano que la mamá o el papá se crean que son los mejores amigos de sus hijos. No lo somos. ¿Cómo generar el ambiente propicio para que el adolescente nos haga partícipes de su vida? Bueno, es importante el ambiente. El ambiente que seamos capaces de generar y crear en casa, en nuestro hogar. Si el ambiente es abierto, es dialogante, es de comprensión, es un ambiente donde los hijos llegan a casa y se sienten cómodos, ahí podremos fomentar justamente el diálogo. Si el ambiente es agresivo, lo que estamos invitando a nuestro hijo es a no dialogar, lógicamente, entonces no habrá diálogo. ¿Cuáles son los peligros de los padres policía? Es verdad, hay padres que se creen los policías de sus hijos, ¿verdad? Y a lo mejor no lo han sido cuando eran niños y cuando son adolescentes que ya empiezan a escaparse de sus manos y empiezan a salir de casa y a tener sus amigos y hacen otras actividades fuera de la familia, entonces hay padres que cuando ven esa situación entonces se convierten en policías. No lo han hecho antes y lo hacen ahora. ¿Qué es ser un padre policía? Pues controlar todo lo que hace el hijo. Son padres controladores. ¿Dónde vas? ¿Dónde has estado? ¿Qué notas has sacado? Ya te dije que no lo hicieras. Es decir, que están dando órdenes y controlando todas las situaciones que rodean al hijo. Con lo cual el hijo, lógicamente, lo que hace es rebotarse contra el padre. Lo que quiere es liberarse de esa presión. O sea, que el padre policía no es muy aconsejable. ¿Quién debe mostrar primero esa actitud abierta? ¿El padre o el hijo? Siempre el padre. Los padres somos los padres. Somos más mayores. Tenemos más experiencia en la vida. Hemos vivido ya la etapa de adolescencia. Es decir, en principio tenemos más experiencia. O sea, ¿quién tiene que abrirse uno al otro? En primer lugar, los padres. Son los que tenemos que tender puentes de aproximación hacia el hijo para que el hijo se exprese. Si esperamos que el hijo lo haga, posiblemente no lo va a hacer nunca. Somos los padres que tenemos que tomar la iniciativa. Vivimos en el mundo del estrés, de la prisa, no tenemos tiempo para nada. ¿Cómo hacer en la práctica un poquito de espacio para tener un tiempo de calidad con nuestros hijos? Qué bueno. Es una buena pregunta la que me acabas de hacer. Tiempo. Nosotros tenemos tiempo para ir a trabajar. Tenemos tiempo para ir al gimnasio. Tenemos tiempo de salir con nuestros amigos. Tenemos tiempo de ver la tele. Tenemos tiempo de comer. Tenemos tiempo de dormir. Tenemos tiempo para todo lo que nosotros le damos un valor. Y resulta que nuestros hijos no tienen nuestro tiempo. No tenemos tiempo para nuestros hijos, para estar con ellos un rato, para jugar a baloncesto con ellos, para hacer cosas con ellos, por ejemplo. Entonces, ¿ellos qué perciben? Que ellos no son importantes. Es más importante trabajar, es más importante la hipoteca de la casa. Es decir, el tiempo nosotros lo manejamos como queremos. Y es importante que dediquemos un tiempo, un tiempo, y ese tiempo que sea de calidad, para dedicarlo a nuestros hijos y a nuestra familia. ¿Y cómo? ¿Cómo podría ser en la práctica? Cuestiones prácticas. Por ejemplo, no sé, leerle un cuento por la noche, o si fuera muy pequeño, pero no sé, jugar a baloncesto, decías. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para sacar ese tiempo con nuestros hijos? Sí, sí, sí. ¿O qué actividades podemos hacer? Exactamente, una vez has buscado el tiempo, dependiendo de la edad del hijo, si es pequeñito o es mayor, pero con mi hijo, por ejemplo, que le encanta, incluso jugó a baloncesto durante un tiempo con un entrenador, y él sabía mucho más que yo, pero yo jugaba con él, me daba unas palizas tremendas, pero da igual. Lo importante es estar con mi hijo, es estar. Dependiendo de la edad del hijo, pues podremos eso, leer el cuento por la noche, jugar a baloncesto, a fútbol, a ping-pong, o lo que sea. Es tiempo, tiempo de calidad donde nuestro hijo y nuestra hija, cuando sean mayores, ese es lo importante, cuando se acuerden de que eran adolescentes, se acuerden que mi padre o mi madre jugaba conmigo, que dedicaba tiempo a estar conmigo. Ese recuerdo lo van a llevar toda su vida por delante. No sé, jugar, cocinar, por ejemplo, o hacer manualidades juntos, hay muchísimas cuestiones, que además de pasar tiempo juntos, también supongo que desarrollan inquietudes en los adolescentes, también puede ser interesante. ¿Qué papel juega la educación moral en valores y principios desde que el niño nace hasta la adolescencia? ¿Es diferente un adolescente educado con principios y valores de uno que no lo ha sido? Sin duda, yo trabajo con familias de todo tipo y puedo constatar, profesionalmente puedo constatar, que las familias que tienen valores, que son cristianas, están, aunque quede feo decirlo, pero yo lo constato, están como tres escalones por encima, o cuatro o cinco. Es decir, están más motivados, están mejor educados los niños. La educación en valores sigue siendo un gran valor en nuestra sociedad que estamos perdiendo. Tenemos que educar en valores. Y si un niño ha sido educado en valores, lógicamente responderá, estará más motivado después a la hora de responder, incluso en la adolescencia. Me disgusta mucho ver adolescentes que están en la etapa más explosiva de la vida, donde están llenos de vida y de vitalidad, y a veces están con depresiones, sin ganas de hacer nada, sin ganas de estudiar. Y dices, ¿pero cómo es posible? Si ese chico tendría que estar comiéndose el mundo, y el mundo se lo está comiendo a él. Y cuando empezamos a trabajar con esa familia, te das cuenta que la propia familia lo está aplastando, lo está desinhibiendo, lo está amaniatando incluso. Es decir, sí, sí, la familia juega un papel muy importante para el desarrollo y para la motivación del propio chico adolescente. Supongo que no es lo mismo entonces un joven adolescente con valores que un joven adolescente sin valores. ¿Pasa una adolescencia menos conflictiva? ¿O es una afirmación demasiado categórica ya? Sí, menos conflictiva, exactamente. Un chico con valores y con una buena comunicación con su familia, la etapa será muchísimo menos conflictiva que un chico sin valores y que no hay comunicación con su familia, está claro. ¿Cómo de importante es el contacto físico para el niño y para el adolescente? Porque a veces nos centramos en la comunicación verbal, que decíamos antes, y no en la comunicación no verbal, como por ejemplo puede ser una caricia, una carantoña. Y nos parece que a lo mejor cuando son adolescentes, ¿Cómo tiene que ser ese acercamiento? ¿Lo necesitan y cómo debe ser? Lo necesitan, lo necesitan. Se han hecho experimentos con hijos de orangutanes, que no tenían mamás, es decir, que eran huérfanos, ¿verdad? Y les han hecho mamás artificiales. Una de alambre, con un biberón en la mano, y otras de tela, que son más mulliditos y tal, con un biberón en la mano. ¿Y dónde crees que los bebés orangutanes iban? A la mullidita. A la mullidita. A la mullidita. Al que era de alambre no iba. Es decir, también se han hecho estudios con humanos. Mamás, por ejemplo, que cuando nacían sus bebés, los tenían solamente un ratito para una miradita, un ratito para darle el biberón o el pecho, y después los separaban de las mamás. Y otras mamás, otro grupo de mamás, donde estaban más tiempo desde que nacen, con más mamás, más horas, había más contacto físico. El resultado es que eso después se traslada al resto de la vida. Las mismas mamás se sienten más mamás, están más tiempo con sus hijos, parece que los quieren más. Y el niño con su madre lo mismo. Y eso cuando llega a la adolescencia, pues también se nota. El hijo que ha sido cuidado, le ha recibido mimos, cariño, contacto físico de la mamá y del papá, cuando es adolescente también necesita ese contacto físico. Lo sigue necesitando ese contacto físico. Yo tengo a mi hijo que aún se me sube encima la espalda, y es más alto que yo ya, y se me sube en la espalda, y quiere pelear y luchar conmigo, quiere probar sus fuerzas conmigo, y eso es sano, es bueno, es bueno. Pero porque lo hemos hecho siempre. Siempre ha habido buen contacto físico, caricias, cariño, besos, y eso es muy importante. Si eso se ha hecho desde pequeñitos, cuando son más mayores, lo siguen haciendo. Sin duda el amor es el lenguaje más importante entre padres e hijos. La comunicación desde que nacen, la educación en valores y principios, saber mantener la relación entre la disciplina y la comprensión, fomentar el respeto mutuo, ciertamente la paternidad no es nada fácil. Muchísimas gracias José Luis, por habernosle acercado un poquito más. Es un placer. Bien amigos, pasamos en estos instantes a nuestro espacio de En Pocas Palabras, ya saben, el resumen de los principales puntos del tema de hoy. En Pocas Palabras, Nuestro programa llega a su fin, pero antes de despedirnos, les recuerdo que tienen a su disposición la página web ofrececursos.org, donde van a encontrar algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por Internet. Además, ya saben, que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Ya saben, nos encontramos de nuevo en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto.